Hola family, ya estamos otra vez aquí en los tuppers de mamá. Hoy vamos a aprender una receta con la que vamos a tomar verduras y hortalizas de una forma riquísima, crema de calabacín. Vais a ver que es rico y como vamos a integrar en este plato una parte tan importante de nuestra dieta mediterránea como son las verduras y hortalizas. Pues vamos a ver como se prepara. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes. Como veis, cuatro calabacines, estos vienen a pesar aproximadamente un kilo y cuarto, tres zanahorias, una cebolla de tamaño grande y dos patatas. Estas son las hortalizas que lleva. Y luego le vamos a añadir cuatro quesitos en porciones, aceite de oliva virgen extra, un chorrito y nata para cocinar, de la que tiene 18% de materia grasa. Vamos a empezar troceando la verdura. Los calabacines simplemente los vamos a despuntar y los vamos a trocear. No hace falta pelarlos. Si fueran de los verdes, entonces sí recomiendo que se pelen porque dejan al pasarlos por la batidora unos pizquitos que se ven un poquito más feos. Pero bueno, es cuestión de gusto. La piel también tiene su alimento. Los vamos a trocear, como veis, en trozos de aproximadamente un centímetro y los vamos a ir echando todas las verduras aquí. Luego seguiré yo con el resto de calabacines. La zanahoria, mirad, la zanahoria yo la voy a pelar porque tiene cositas aquí como feas, ¿no? Pero si está bien, si le veis un buen aspecto, no es necesario pelarla. Se lava y ya está. Le vamos a quitar las puntas también. Y ahora con ayuda de un pelador, que estos peladores son una maravilla, pues fijaros con qué rapidez la vamos a pelar. Y una vez que la tenemos pelada, pues ahora lo que vamos a hacer es, no es necesario trocearlas muy finas, pero en trocitos, pues más o menos así. Con esto es suficiente. La cebolla. La cebolla ya la hemos pelado y ahora la vamos a trocear, igual que el calabacín, en trozos gordos de este tamaño. Y ya lo tenemos. Y en cuanto a las patatas, pues igual, vamos a pelar la patata. Y una vez que esté pelada, la vamos a trocear también en trocitos más o menos de este grosor. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras verduras, las vamos a echar en la olla. A ver si caen en su sitio. Y ahora, ya a continuación, simplemente vamos a añadir agua. Como yo lo voy a hacer en la olla a presión, pues no las voy a cubrir del todo. Voy a echar aproximadamente un litro. Si vosotros lo hacéis en olla normal, pues en ese caso cubrirla un poquito más. Y ya en la olla a presión lo vamos a poner durante unos siete minutos, una vez que empiece a salir. Siempre me equivoco, me voy a ahogar. Una vez que empiece a salir el vapor. ¿Ves? Cuando empiece a salir, bajamos el fuego y contamos siete minutos. Y ahora, mientras se van cociendo las verduras, vamos a freír unos cuscurritos de pan. Esto puede ser con pan del día anterior, o en mi caso, como no tenía pan así un poquito más durito de ayer, pues lo estoy haciendo con pan mismo. Y la única cosa es tener cuidadito que no se quemen. Tienen que estar dorados, pero no quemados. Le vamos dando vueltas y en cuanto veamos que ya van estando por todos los lados, los cogemos, los retiramos y los llevamos a un papel absorbente que absorba el exceso de aceite. Ya tenemos aquí las verduras cocidas, así que las vamos a pasar. Yo voy a usar la Thermomix, pero se puede hacer en cualquier batidora. No tiene por qué ser Thermomix. Y vamos echando todas las verduras con un poquito del caldo. La cantidad de caldo es un poco al gusto. Porque, bueno, hay quien le gusta más espeso, hay quien le gusta más espesito y más claro. Eso ya va con el gusto de cada uno. Una vez que tengamos aquí toda la verdura ya puesta, le vamos a echar un par de cacitos de caldo. Eso es lo que vosotros veáis. Y vamos a añadirle la mitad de la nata, la mitad de la tarrina. Digo la mitad porque yo lo he hecho en dos tandas. Entonces la primera tanda le he echado la mitad de la tarrina y ahora voy a echarle los dos quesitos del caserío, los otros dos los puse en la tanda anterior. Y se me olvidó deciros cuando hablamos de los ingredientes, esto lleva también sal y lleva pimienta, pimienta blanca. Vamos a echarle pimienta blanca que es más suavita. Y aquí lo tenemos ya, con sus cuscurritos y le vamos a añadir un copetito de queso rallado, este de tres o cuatro tipos de queso, en medio. Y ya está, así de fácil y de rico. Bueno family, ya hemos terminado este plato tan rico y tan nutritivo. Una cosita que se me ha olvidado deciros cuando paséis por la batidora las verduras, añadirle un chorrito de aceite de oliva virgen extra, que queda muy bien, se me ha olvidado decir o no. Y ya para terminar despedirnos, recordar el valor de las frutas, de las verduras, de las hortalizas en nuestra dieta. Nos aportan vitaminas, minerales y fibra. Así que animaros a hacer este plato tan rico y sencillo y hasta el próximo día. Muchos besitos family. Gracias por ver el video.